En tiempos de crisis, la aplicación de huertos de traspatio ha sido una alternativa para que familias de sectores rurales y urbanos obtengan parte del sustento necesario para sus hogares. Es importante que la gente esté aprendiendo ahorita que hay pandemia, que esto nos vino a descontrolar. Vamos a instalar un huerto comunitario en un huerto de traspatio con una familia. Promotores de estos proyectos indican que la pandemia confirmó la importancia que representa que cada familia conozca y aplique técnicas de producción para el autoconsumo. La contingencia nos está enseñando que desde siempre debimos de tener en nuestras casas plantas, que sembrar chiles, tomates, tener nuestras calabazas, tener todas las hortalizas de tal manera que eso nos genere el que tengamos frutas, verduras frescas y que no tengamos que salir a la ciudad a adquirirlas. Afirman que con los cuidados necesarios se puede sacar un importante provecho y ver en un periodo de tres a seis meses cosecha de variedades como rábano, jitomate, chile, cebolla, pepino, cilantro, acelga y pepino. Ya empezamos a sentir los primeros calores tremendos, entonces ya ahorita como que disminuye un poco todo este tipo de producción. Sin embargo, bueno, bajo techo, bajo lo que es malla sombra, podemos seguir sembrando. Incluso hay familias que han logrado pasar del consumo al autoempleo, comercializando parte de sus cosechas para obtener ingresos económicos. Cuidado con lo que necesita, con la suficiente agua, por mata estaría teniendo como un kilo por mata de una variedad criolla, tomates a la de. Ya en un espacio digamos de 10 por 20 podrían tener hasta 50 kilos o más. En jardines de viviendas en comunidades o incluso en huertos urbanos de pequeños espacios, estos proyectos están ganando popularidad, por lo que comisionados en llevar promoción y capacitación en toda la región, esperan que cada vez sean más las familias que se integren y se beneficien de las bondades de la tierra. Mayra Rojas, Meganoticias.